Embajador, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Jorge. Supongo que usted no quería, pero todos vimos su carta de renuncia, fue filtrada. ¿Por qué se va de la Embajada de Estados Unidos en Panamá? Porque no tuve otra opción según mi propio código ético y moral. Yo he trabajado, como muchos de mis colegas, por casi 30 años, apoyando una política exterior de los Estados Unidos que va por encima de la politiquería en los Estados Unidos. Nosotros no somos ni demócratas ni republicanos. Obviamente somos ciudadanos, pero en nuestra capacidad, nosotros como diplomáticos representamos el pueblo, el gobierno que sea, el gobierno democráticamente elegido. Y en mi caso, lo que yo encontré por primera vez en mi carrera, que los valores que estaban saliendo a través de tweets, a través de pronunciamientos, a través de debates y francamente gritos no respetuosos del gobierno de Trump, de mi propio gobierno, no eran algo que yo podía continuar apoyando según mis propios valores. En una columna que usted escribió, se refiere al hecho de que Donald Trump no denuncia a los extremistas blancos en Charlottesville, pero también se queja del muro y también se queja del maltrato a los dreamers. Por supuesto. El colmo, o sea, mi punto de quiebra fue cuando él no denunció a los neonazis en Charlottesville. Ese fue el punto. Ese fue el punto cuando privadamente me dije, ya no puedo, ya no puedo. Me tomó como casi cuatro meses para finiquitar, atar cabos en la embajada, pero también a través de toda la campaña y todo, todo el año del 2017. La forma despectiva en que Donald Trump estaba hablando de los hispanos en los Estados Unidos simplemente no reflejaba la experiencia que yo había vivido trabajando en México por casi siete años de mi carrera en la embajada y no representa quiénes son los migrantes que yo conozco aquí en Estados Unidos. Es decir que el gobierno de Donald Trump a usted le obliga a tomar una decisión moral. ¿Me quedo o no me quedo? Exactamente. Bueno, Trump no me puso a hacerlo. Yo mismo me puse a hacerlo. Porque fue Barack Obama quien lo puso en la embajada de Panamá. O sea, la verdad es que con Panamá, Panamá es un maravilloso país y la cosa y la relación entre Estados Unidos y Panamá marcha bastante bien, pero entonces no tenía nada que ver con Panamá ni ninguna instrucción que yo recibí. Es más, fue francamente por la falta de instrucción y la forma como, y no me gusta decirlo, pero es cierto, inepto de instrumentar e implementar la política exterior de los Estados Unidos que también contribuyó. Pero sobre todo fue simplemente el hecho de que este es un país hecho por migrantes. Yo soy nieto de migrantes. Yo me crié en Nueva York con un sinnúmero de nacionalidades y yo creo firmemente y todos los gobiernos anteriormente habían creído y habían expresado y habían demostrado que obviamente no quieren fronteras absolutamente abiertas. Queremos seguridad en la frontera, pero nunca, nunca habíamos defamado y atacado a migrantes como este gobierno está haciendo. Embajador, usted tiene gran experiencia en temas de América Latina, pero he estado dos veces en la embajada de los Estados Unidos en México. Las elecciones en México son el próximo primero de julio. Desde aquí, ¿cómo las ve? Desde afuera yo veo francamente que no solamente según las encuestas, sino a través de lo que yo he visto en los spots y en los debates, que AMLO va muy fuerte. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Como usted sabe, en dos ocasiones pasadas, en el 2006 y en el 2012, él también iba adelante y no llega. ¿Usted cree que este panorama se puede repetir? La verdad, espero que no por dos razones. No es que quiero que él gane u otro pierde, pero lo que quiero es que México tenga un proceso electoral transparente, abierto y seguro. La verdad es que creo que con los dos otros candidatos que yo veo ahí, ellos no han hecho... Ricardo Anaya, por una parte. Ricardo Anaya, por una parte, y Pepe Meade, José Antonio Meade, lo conozco muy bien, había tratado con él cuando estuve allá como ministro consejero. La verdad es que ellos no han hecho el trabajo de tierra que ha hecho Andrés Manuel. Andrés Manuel lleva muchos años visitando todo lo pueblito y yo creo que también él va a beneficiar un poco por el bump de Trump, porque si Trump está satanizando a los mexicanos... ¿Usted cree que es un elemento Donald Trump? Yo creo que sí puede contribuir. No definitivamente, pero puede contribuir. Puede contribuir. ¿Qué le preocupa de México? O sea, no me refiero a los candidatos, sino cuando ve México... Yo veo la violencia, son casi 100 mil muertos en el sexenio, me preocupa mucho eso. Eso sí se preocupa. También lo que me preocupa es que México va a comenzar a pensar que Donald Trump representa a los Estados Unidos. Eso sí me preocupa como ciudadanos americanos. Porque según ustedes eso no es cierto. No, él y su retórica no representa quiénes somos los americanos. Entonces lo que yo quiero es que nosotros, como diplomáticos o ahora ex diplomáticos, pero que nosotros tengamos la oportunidad de decirle al pueblo mexicano cuando vaya a las urnas que los americanos no somos así, que eso es un error momentario y que México haga lo mejor para continuar profundizando los lazos de amistad entre Estados Unidos y México. Voy a terminar con un video. Yo sé que usted es diplomático, pero hizo un video. Antes de irse de Panamá, se puso a buscar trabajo de bombero. ¿De qué más fue a buscar? Bombero, barbero, taxista, hasta estilista de una presentadora de televisión. Y se había dejado la barba también. Sí, sí, sí. Entonces usted se va a buscar trabajo en este video, que es una parodia, y no le dan trabajo en Panamá. Eso fue la idea. La idea es que yo quería elogiar a los trabajadores panameños. En todos los países de América Latina, la gente que hace trabajo día a día son los mejores de sus países. Y hay muchos, pero lo que pasa es que los embajadores normalmente andamos ahí solicitando. Los embajadores no andan de camiseta. No andamos normalmente en la calle. Nosotros hicimos ese diplomacia de video precisamente para humanizar la embajada americana y la cara del gringo americano. Y lo logró. Yo creo que sí. Embajador, gracias por estar aquí. Se lo agradezco. Y espero que consiga trabajo. Ok. Yo también, gracias. Al volver.